Digital Films Emperador Es lo más bello Enamorarme como loco Y por completo Tengo la dicha De presumir mi gran amor Al mundo entero No soy perfecto Pero tú ignoras por completo Mis defectos Cada momento Yo te demuestro Todo lo que estoy sintiendo Eres mi vida Mi universo Mi octava maravilla Eres el sol Con el que se alumbran mis días Eres el aire Que respiro pa' vivir Eres mi vida Te quiero tanto más De lo que te imaginas Eres mi niña Mi princesa consentida Dueña de mi alma Corazón Y mi existir El emperador El emperador El emperador No soy perfecto Pero tú ignoras por completo Mis defectos El emperador El emperador Eres mi niña Eres mi niña Mi princesa consentida Dueña de mi alma Corazón Y mi existir El emperador El emperador El emperador Gracias por ver el video.